Vamos a hablar ahora de las novedades en la Confederación Argentina de Hockey, Juan. ¿Qué tiene que ver con cambio de entrenador, tanto en el hockey masculino y en las leonas? La decisión la tomó el nuevo presidente hace un par de meses que ya se hizo cargo, el senador Aníbal Fernández, presidente de la Confederación Argentina de la Actividad. Tengo mucho tiempo para poder aportar a algo que me gusta. Participo de la política de hockey hace 15 o 20 años. Nunca utilicé esto en términos políticos. Un día un grupo de amigos vinieron a plantearme que ellos no estaban de acuerdo con la Confederación como estaba y que querían enfrentar a la conducción de ese momento. Charlamos mucho del tema, a mí la cosa me gustaba, las cosas que ellos no veían son las que yo sí veía con facilidad de poder llevarlas a la práctica. Coinciliamos esa propuesta y arrancamos. Y bueno, evidentemente tan equivocados no estamos, que nos acompañaron y hoy hay que cumplir con eso. No obstante, tenemos una excelente relación con los titulares de la ex-conducción de la Confederación, inclusive he hablado con Daniel Marcelini y me encontraré con él seguramente en los próximos días. Yo con Luciana Esmar tengo un vínculo de aspecto grande, la he dirigido circunstancialmente en Quilmes. No me preocupa en términos que yo no sé si dijo lo que dijo, no hablé con ella y a partir de ahora que soy el entrenador seleccionado femenino de hockey, hablaré con ella. Si consideramos que hay algo que aclarar, lo aclararemos y si no, no, porque no me tiene ningún tipo de preocupación. Aproximadamente 40 días estamos jugando contra Alemania, Corea, España en la World League en Malasia y dentro de dos meses y medio la clasificación a la Copa del Mundo en Toronto, en Canadá con todo lo que representa. Así que siempre traté de sacar lo mejor de los entrenadores anteriores. Esta semana me voy a comunicar con Franco cuál la aprecio y nos dará la información que sea necesaria para seguir.